Música Pláticas que voy a emprender hoy se titula Pláticas sobre el malestar en el marco de una teoría semiótica La idea inicial era hablar de los cuatro temas que están anunciados acá considerándolos de una manera particular o que merece quizás alguna explicación como concentrados semióticos La palabra, el adjetivo semióticos es lo que liga con una disciplina respecto a la cual es necesario decir algo antes de empezar con cada uno de los temas en particular Si ustedes me permiten entonces voy a presentar un poco el marco, el cuadro, el esquema a fin de poder entrar luego en materia de una manera más con algunos datos más fijados Hablar de concentrados semióticos implicaría explicar cómo se ha llegado a esta cuestión y vale la pena decirlo, cómo se ha llegado a esta cuestión porque los cuatro temas, el secreto, el silencio, la exclusión, la conversación son palabras o conceptos o instrumentos más o menos usuales y que parecen ser conocidos Yo creo que cualquier persona a la que se le pregunta qué es la conversación podría quizás decir qué es la conversación o qué es el silencio Decir qué es el silencio parece una paradoja pero todo el mundo puede decir lo que es el silencio aún como falta, aún como ausencia De tal manera que qué se quiere decir al tomar estos cuatro términos tan usuales aplicándoles, poniéndolos en el recipiente de concentrados semióticos La expresión entonces suscita de inmediato o plantea de inmediato cierta incógnita acerca de qué es la semiótica como disciplina, como manera de ver En realidad podría hacerse esta distinción y hablar de la semiótica como disciplina que ya ha tomado forma y ya tiene su historia y su ubicación y su presencia en todas las universidades del mundo prácticamente Y otra cosa es la semiótica como modo de ver como actitud en cierto sentido Más probablemente yo me instale en esta segunda perspectiva que en la primera Ahora, por empezar, una primera distinción y es que la palabra semiótica obliga a tomar distancia de lo que es ya una costumbre muy implantada que es la aproximación semiológica a los fenómenos discursivos que es más usual, más espontánea, más conocida La mirada semiológica que está muy implantada es la que presta sobre todo atención al aspecto semántico al contenido, por decirlo con otras palabras al aspecto del significado si recordamos la teoría básica del signo La semiología trabaja sobre lo semántico Si se trata, por ejemplo, de hechos literarios la semiología intenta determinar lo que un texto literario quiere decir y cuando digo quiere decir enfáticamente le estoy poniendo comillas le estoy poniendo subrayado El querer decir de un texto da lugar a una mirada semiológica y si se trata de actos verbales que no sean literarios lo semiológico consiste en tratar de ver qué es lo que comunican los actos verbales en esa doble vertiente de informar y de describir qué es lo propio de esta disciplina La distinción respecto de la semiótica es en el interior de una teoría en el interior de la teoría del signo Si en principio la semiología es la que actúa sobre el aspecto del significado en la teoría del signo la semiótica no es que actúe en el campo del significante para hacer el paralelismo necesario significante-significado sino que se pone en otra dimensión Mientras la semiología sería descriptiva y cognoscitiva del hecho sígnico o del signo la semiótica intentaría explicar por un lado la génesis del signo cómo se configura el signo pero también el proceso de producción de la significación es una distancia superior y diferente a la del signo mismo y a la de sus componentes Si bien es ya un hecho conocido y sencillo que esa definición sossuriana clásica del signo como relaciones de significante-significado el hecho de lo que eso produce de lo que los signos producen a lo que podemos designar como significación sería el campo propio de la semiótica no de la semiología pero claro en relación con el núcleo principal que es el signo con la atmósfera principal que es el signo semiología y semiótica parecen cercanas parecen ambas ocuparse de otra instancia superior que es la del sentido es decir el techo que cubre los respectivos campos de la semiótica y de la semiología sería el orden del sentido ahora bien en esta presentación en esta relación en la que aparecen algunos elementos ya en juego el signo el significado el significante la significación el sentido el paso de semiología a semiótica supone un desplazamiento que pone de relieve ciertas diferencias que se dan en el sistema del signo que son estos elementos que yo ya he mencionado el significado el significante la significación y el sentido mismo ¿verdad? sobre esto se ha habido guerras ¿no? sobre los alcances de cada uno de estos términos y ha habido como campos trabajos específicos de un interés particular que no borra el interés particular que tienen los trabajos sobre otros aspectos podría mencionar algunos pero me parece que sería un poco prolijo en este momento señalar estas cuestiones podría decir que pero sí muy rápidamente que en el campo de los trabajos sobre el significado una mira distinción entre el significado de los nombres comunes y los nombres propios ya da lugar a un campo de reflexión de filosofía del lenguaje del más alto interés porque los los nombres comunes serían aquellos que tienen un referente y los nombres propios serían aquellos que no tienen ningún referente y sin embargo tienen significado hay muchas cosas mucha tela por cortar pero en todo caso lo que importa es señalar que no se diluyen las diferencias entre estos cuatro términos por lo menos y que digamos es importante deslindarlas así por ejemplo en el campo del significante está ese aporte lacaniano de Lacan que es fundamental cuando Lacan afirmó el significante es la barra lo que quiso hacer es salirse del concepto materializado de significante como imagen puramente sonora en la teoría del signo y ponerlo en otra parte en lo que liga las dos entidades significante y significado en el orden del signo todos estos términos generan entonces modos de análisis cada uno de los cuales como es todo trabajo de teoría construyen sus objetos los objetos de las teorías son objetos construidos por las teorías para poder entrar en ellos y la semiótica entonces en ese sentido o en esa dirección es ante todo una internación en una tierra de nadie porque los objetos finales o las metas de la semiótica no tienen los alcances que tienen los trabajos sobre la semántica o los trabajos de otro orden sobre el significante en el sentido aún psicoanalítico lacaniano en lo que concierne al sentido es decir también parece casi obvio referirse al sentido todos creemos saber lo que es el sentido simplemente porque pensamos que conocemos lo que es el sentido de las acciones o el sentido de las cosas las cosas tienen sentido no son nulas tienen sentido pero este es un nivel muy rudimentario y pragmático de entender la noción de sentido el sentido es algo más y es una es una especie de digamos de catedral de de conceptos para hablar del sentido en el fondo podríamos pensar que toda la filosofía que ha construido el género humano gira en torno al sentido a la idea del sentido y no solo la filosofía toda la teología que ha sido capaz de construir el ser humano o el género humano gira en torno al sentido pero hay diferencias entre como ve el sentido la filosofía y como lo ve la teología obviamente bien para empezar entonces si en un breve una breve aproximación que no no tenemos más tiempo ni espacio para algo más se diría que en principio hay dos direcciones dos órdenes en que se puede manejar el concepto de sentido el primero es en plural es los sentidos los sentidos digamos que dirigen hacia la perspectiva hasta hasta la perceptiva puramente corporal se llaman sentidos el sentido de la vista el sentido del tacto el sentido del oído el sentido del gusto el sentido de la vista esos son los sentidos sería una primera aproximación a lo perceptivo corporal y luego en singular el sentido que tiene que ver con un hacer sentido hacer sentido en todo el alcance de esta expresión o sea el alcance de esta expresión es reconocer el sentido como un hacer sentido atribuir un sentido como un hacer sentido y finalmente entender el sentido como un hacer sentido bien y hacer sentido entonces esta expresión cobra valor también en cuanto toda acción humana significa ninguna acción humana carece de sentido tiende a un sentido y eso y ya en este campo de lo que toda la acción humana significa eso que significa lo hace ocurre porque se inscribe en un horizonte mayor yo puedo tomar este vaso y esto tiene sentido pero ¿por qué tiene sentido? porque se inscribe en un horizonte mayor que lo permite entender cuál es el sentido de mi acto ¿verdad? ese horizonte es una constelación es una constelación siempre presente cuando se significa y ausente cuando no se significa cuando lo que se hace carece de sentido esa constelación desaparece un ejemplo porque esto puede resultar una afirmación un poco así abstracta si tiene sentido que yo tome este vaso y lo lleve hasta mi boca y tome un poco de agua es porque existe la noción de la sed existe la noción del movimiento existe la noción de la satisfacción existe una constelación en la cual este acto se inscribe pero si yo de pronto hago un hago así como suelo hacer cuando tengo un vaso de agua en la mesa y ya seguramente lo haré porque gesticulo y tiro el vaso esto podría decirse que no tiene sentido entonces esa constelación desaparece ni la sed ni la satisfacción ni el placer ni el movimiento ni la mano todo eso se ausenta entonces un acto tiene sentido porque se inscribe en una constelación mayor ¿sí? pero esa constelación digamos es algo así como un saturado de ya sabidos es decir de elementos de nociones conceptos no sé cómo llamarlos que forman parte ¿sí? de una memoria de ya sabidos esta idea de ya sabidos es sería algo así como ya un principio de semiótica muy importante porque digamos todo lo lo que producimos y que produce sentido y que tiene sentido es una relación entre ya sabidos e ignorados nunca actuamos en ningún orden ni de la comunicación ni de la ni de la de de ningún orden de la conexión de ningún orden de conexión en una sola dirección de ya sabidos si sólo actuáramos en los ya sabidos haríamos redundancia necesitamos ignorar para que las cosas cobren sentido necesitamos internarnos en tierra de nadie pero con un bagaje para que las cosas tengan importancia tengan interés lo nuevo no es enteramente nuevo sólo el nuevo sí se recorta sobre un un ya conocido anterior es más o menos la idea misma de la aventura que es una relación entre lo que se conoce del lugar al que se va a ir y lo que se ignora de él y ahí consiste ahí reside su atractivo ¿verdad? esa constelación decía que es un saturado de ya sabidos no se agota en una acumulación sino que los ya sabidos están en permanente movimiento están en permanente cambio siempre proponiéndose en otra parte ¿no? se diría entonces como conclusión que lo que llamamos el sentido puesto que los ya sabidos están desplazándose y transformándose permanentemente es en realidad la búsqueda del sentido siempre rehaciéndose diría para concluir con esto esto es el tema de un trabajo ya específico que yo hice y que se titula precisamente así en busca del sentido que eso que llamamos el sentido es nada más que en la búsqueda del sentido que tienen todas las acciones que emprendemos desde esta perspectiva o de esta pequeñísima introducción a esta atmósfera semiótica no más que una atmósfera semiótica ¿qué serían esos concentrados semióticos a los que es lo que nos motiva es a lo que quiero llegar? hay una historia en esto una historia en mí después de todo digamos me han invitado a hablar sobre este tema han aceptado este tema no puedo renunciar a hacer la historia del tema que es mi propia historia ¿verdad? hay una historia en un momento anterior hace ya unos cuantos años en el que la atmósfera para mí no era semiótica sino semiológica y algo embrionariamente semiótica digamos como prolongación de una cierta teoría productivista de los textos es una idea que saturó la crítica literaria entre los años 60 y 70 más o menos y que estaba marcada por la palabra productivismo productividad incluso incluso hay un trabajo célebre de Julia Kristeva que se llama la productividad llamada texto el origen de este concepto de productividad es la renovación altuseriana del pensamiento del clásico pensamiento marxista que se aplicó se vinculó con la literatura y entonces había digamos un modo de ver productivista y una búsqueda por el lado de la crítica de qué podía ser la productividad de un texto un instante me detengo en esto para señalar una contraposición se podía pensar tradicionalmente que un texto tenía efectos porque emocionaba porque conmovía porque evocaba porque gustaba porque era hábil porque era ingenioso porque era revelador por una cantidad de cosas entonces se podía entender que lo que el texto hacía eran estos efectos y sobre en estos límites la crítica literaria y la lectura en general permanecieron durante muchas décadas durante decenios ¿verdad? la teoría productivista del texto es que eso no alcanzaba sino que el texto producía algo más en el orden por ejemplo de la transformación de la lengua en el orden de la transformación de la cultura en el orden en un orden de cambio de un cambio constante que los textos podían el problema era cómo determinarlo y uno de los puntos que a mí personalmente me interesaba de esa perspectiva de esa atmósfera teórica era la idea la idea el interés por determinar lo que en ese momento se podía llamaba yo mismo y otros el centro productor de un texto o el centro productor de la escritura centro productor de la escritura era un concepto antagónico del biografismo toda la crítica tradicional entendía que por ejemplo que podía a ver puedo inventar algún ejemplo que tal experiencia traumática de un escritor daba lugar a un texto eso en el plano de la poesía parecía muy asequible muy fácil una gran emoción un gran texto o un texto mediocre o una experiencia de un viaje así sensacional y una crónica de viajes para la crítica tradicional esto era suficiente la idea del centro productor iba mucho más lejos quería encontrar en el texto mismo y en su configuración aquello que le había dado origen había dos maneras de entender la noción del centro productor la primera digamos bueno en principio en general digamos el centro productor podía ser considerado como el origen de una organización escrita o más que el origen el punto originario pero en el texto mismo no fuera de él en el texto mismo pero punto de origen digamos exterior a la escritura misma aunque instrumentándola dos maneras de ver el centro productor o dos perspectivas una digamos interna y otra externa lógicamente la perspectiva interna era entender el centro productor como un lugar textual que organiza toda la estructura determinable desde luego por análisis por un sistema aplicativo yo hice algo sobre este particular tomando un texto yo creo que es el único trabajo que hice en relación con esta idea que es tomar ese texto tan consagrado de Gabriel García Márquez Cien Años de Soledad Cien Años de Soledad como ustedes saben muy bien ha sido objeto de múltiples lecturas desde sociológicas históricas psicoanalíticas la mía iba por este lado entonces yo pensé articulé expliqué describir que la noción de la casa era el centro productor de todo el conjunto e intenté explicarlo es decir eso organizaba toda la estructura con movimientos hacia adentro hacia afuera crecimiento decrecimiento en fin toda la estructura de la novela o de ese texto literario estaba basada en la casa que funcionaba entonces fungía de centro productor esta es la perspectiva que podemos llamar interna de centro productor la perspectiva externa es como es la noción de un objeto de experiencia que da coherencia a un texto han visto ustedes que hay ciertos escritores que reivindican la obsesión que hay obsesiones son constantes que duran toda la vida y que están presentes en cada texto que un escritor escribe esa obsesión sería un centro productor externo un famoso escritor italiano cuyo nombre en este momento se me escapa pero lo voy a recordar escribió un libro que se llama El Franchulo El Niñito sosteniendo que cada escritor tiene en su interior en su espíritu tiene un niño que es él mismo que sigue invariable en toda su vida y que exige ser escrito teoría interesante digo pero simplemente esa la voluntad de explicar como un elemento exterior puede dar lugar a la construcción de textos en otros casos se trataba de considerar ciertos traumas infantiles hay un libro muy famoso de un escritor francés llamado Jean Paul Bevert que explica que la aparición del reloj en toda la poética de Lamartine del poeta francés Lamartine se debe a una experiencia concreta de un reloj familiar demostrado además con documentos tipo de crítica preocupación crítica por el centro productor yo digamos ese trauma ese recuerdo que llega en forma de una tematización que sería como la fuente de una incesancia que digamos para estos críticos autores no tiene que ver con la incesancia de la escritura que es algo más complejo y más quizás más sugerente y que es un tema que me ocupó años después a mí otra vez tengo que hablar en primera persona la incesancia de la escritura no sería la incesancia de la obsesión temática la incesancia de la escritura estaría inscrita en el orden de la lengua misma que no se satisface nunca con lo ya hecho que persiste en una búsqueda que es otra vez la búsqueda del sentido pero ya en la realización escrituraria en algunos escritores esto se da muy claramente en el sentido por ejemplo mediante la mecánica de la repetición de la repetición constante y obsesiva pero no la repetición de temas sino la repetición de palabras repetición de frases de esas variables mínimas que indican más que algo se está escapando permanentemente y que necesita ser asido y eso da lugar a una obra perpetua que es la obra perpetua de la escritura poética ese modo de pensar el centro productor como un trauma exterior con un recuerdo ineliminable que tiene un carácter obsesivo y que se disfraza de mil maneras paga tributo a una perspectiva psicoanalítica que yo a esta altura podemos considerar como algo rudimentaria y que hoy tal vez ya no tenga no sea objeto de interés el psicoanálisis y la literatura anduvieron juntos durante mucho tiempo desde la época de la fundación del psicoanálisis desde luego pero ha ido variando la relación entre psicoanálisis y literatura ya no es como lo pensaba Freud en un primer momento que la literatura ilustraba hechos o situaciones psicoanalíticas ya las cosas se han ido haciendo mucho más complejas y siempre subsiste el atractivo para la crítica literaria y para la literatura del psicoanálisis y a la inversa pero en otros registros en otros cambios la de el centro productor como un hecho externo traumático ya no es objeto de interés y no es objeto de interés porque se ha producido un desplazamiento teórico muy observable del orden de la lectura al orden de la producción de la escritura esto es un hecho importante es decir el orden de la lectura le ha exigido a la crítica literaria durante decenios durante décadas es decir al pensar en en un texto se pensaba desde la lectura del texto y sus mecanismos no en cuanto a un sistema de producción particular de ese texto que eso ya está en el orden de la escritura ¿verdad? digamos ese orden de la lectura que también se fue transformando hasta dar lugar por ejemplo a la teoría de la recepción que organizó más teóricamente la cuestión la dimensión de la lectura pero entre una rutinaria consuetudinaria y la nueva de la recepción implicaban un acento puesto en un aspecto de la cuestión dejando de lado el otro el de la escritura propiamente dicha y su sistema de producción de tal manera que este modo de pensar el centro productor que no era del todo y excluyentemente semiológico tampoco era todavía una preocupación de tipo semiótico quisiera ser tal vez no lo logre quisiera ser claro en esto pero estoy quemando muchas etapas es decir al evocar esta ocurrencia del centro productor quería o quise o quiero dar un ejemplo de lo que está en los bordes de lo que puede ser lo semiológico y lo que podría haber llegado a ser lo semiótico en el medio o en una en una frontera bastante difícil de de determinar el hecho es que en sí mismo como como perspectiva teórica ya empezó a resultar insatisfactoria porque digamos lo que tanto en el en el campo de la perspectiva interna del centro productor como de la perspectiva externa lo que se perseguía es una explicación que en definitiva era de tipo semántico y una perspectiva de tipo semántico para una explicación de textos era mostrar qué quiere decir un texto más allá de lo que efectivamente dice bien la idea del centro productor además podía ser asimilada y para mostrar justamente estas contaminaciones podría ser asimilada a la idea de comienzo de la escritura nos persigue en nuestra cultura siempre el fantasma del origen siempre estamos asediados por la cuestión del origen dónde empiezan las cosas dónde empieza la historia el esquema bíblico lo tenemos entronizado y pensamos que siempre hay un comienzo es una preocupación que va está en el orden físico pero también teológico las cosas aparentemente tienen comienzo aunque en otras perspectivas filosóficas podrían decirse que las cosas no han comenzado nunca sino que están comenzando siempre de hecho es una preocupación y es un tema diferente del teológico o del físico si se piensa en términos de escritura en el orden físico por ejemplo la teoría del Big Bang es una teoría del comienzo en el orden teológico el descanso los días del Señor es una explicación de un comienzo en el campo de la escritura es diferente porque la escritura se realiza en cada momento en cada instancia en que se produce no se puede hablar de un comienzo de la escritura o no tendría mucho interés más que antropológico hablar de un comienzo histórico de la escritura de todos modos en un libro en un libro tan importante como la gramatología de Derrida está puesta también la cuestión Derrida sostiene ahí que lo escrito la grafía el grafema es anterior al fonema o sea está también en una perspectiva de comienzo de la escritura en general como práctica humana hay una hay una ilustración indirecta fíjense que hasta qué punto las cosas estaban intercomunicadas entre la teoría y las imágenes poéticas hay una ilustración de esto en aquella extraordinaria película que se llama La Odisea del Espacio de Kubrick en la escena en esa escena en que los monos o lo que sea o semi-androides se defienden defienden el agua que es su propiedad de un grupo enemigo cuando uno de estos monos descubre la posibilidad de con un hueso hacer una especie de marca es el comienzo de la escritura para el género humano es Derrida eso es Derrida Kubrick es igual a Derrida en esa escena pero lo que nos interesa del comienzo de la escritura es el comienzo de cada escritura de la escritura que estamos ahora iniciando de esta escritura que tiene lugar en el momento en que alguien posa un instrumento sobre un papel y traza determinados signos en ese sentido ¿no? el comienzo de la escritura se puede explicar por el carácter por cierto carácter de descarga que tiene ese comienzo es decir hay una descarga de algo que está previamente acumulado y que a través de este estilus logra tomar una forma diferente de la que tenía previamente estamos llenos de algo y cuando lo escribimos es otra cosa ¿verdad? ese momento en que empezamos a escribir genera esta idea del comienzo es digamos algo así como la ruptura de una continuidad el comienzo de la escritura es el instante de la ruptura de una continuidad que podía proseguir indefinidamente incesantemente hay un tema casi de tipo de historias no de historia de historias personales que tiene que ver con la dificultad de escribir la dificultad de escribir es la dificultad del comienzo y esa dificultad se explica en función de que el comienzo de la escritura es la ruptura de una continuidad que podía haber proseguido indefinidamente ¿verdad? y ese es un momento dramático el momento de la dificultad descarga entonces que también se hace cargo de un imaginario que está siempre cargándose aquí hay un tema que me parece no voy a insistir tampoco sobre porque ya está escrito está desarrollado o porque quizás ya pertenezca al acervo común de las ideas sobre estos asuntos pero ese imaginario no es un registro de imágenes fijas es un imaginario cambiante que necesita además descargarse y la escritura es una instancia de esta descarga ahí estamos frente a la idea de un comienzo o del comienzo esta dimensión del comienzo o de la doble descarga es es doble por un lado concierne a esta práctica particular de la escritura donde se la puede observar donde cada uno la puede observar como experiencia de comienzo ¿verdad? y por el otro a algo más general que es a la producción de la significación que es cuando empieza a producirse una significación y qué quiere decir producir una significación esto es una atmósfera semiótica puesto que la semiótica como disciplina es la que intenta estudiar los procesos de producción de significación estos dos planos el de la producción del comienzo de la escritura o el de la producción de la escritura y el de la producción de la significación se cruzan y dan lugar a lo que podemos llamar entonces ahora concentrados semióticos es decir lugares topos reconocibles que atraviesan textos y acciones ¿no? o sea todo el universo discursivo que es conjunto de textos y acciones y suscitan movimientos interpretativos lo de la interpretación es un concepto que surge también siempre ¿no? en relación con la lectura y que obliga también a determinadas distinciones podemos creemos saber que es la interpretación creemos que hacemos interpretación pero una vez que construimos un objeto teórico llamado interpretación vemos que la cosa tampoco es tan simple que la interpretación por de pronto no es lo mismo que la lectura y que la lectura y la interpretación mantienen relaciones a veces irritadas no del todo armónicas o por lo menos que piden cada uno de los conceptos una precisión particular precisamente a partir de esta situación conflictiva entre interpretación y lectura surge surge una preocupación me surge una preocupación que va a dar lugar al establecimiento de algunos de esos de los concentrados de los que llamo concentrados y que repito son lugares son topos ¿sí? ubicables reconocibles en los que se puede ver o a los que se le puede atribuir el cruce de lo que concierne a la escritura y lo que concierne a la producción de la significación en general construimos entonces esos topos esos lugares los llamamos concentrados semióticos los construimos como tales y luego los convertimos en objeto de conocimiento convertir en objeto de conocimiento esto es proseguir indagando en ellos para extraer de ellos más de lo que inicialmente ellos nos prometen con este telón de fondo y prosigo con la historia se me van precisando algunos temas que se convierten en concentrados semióticos por ejemplo el tema que ya he tratado previamente el tema de la conversación tema de la conversación que tiene una es de larga data es una experiencia ante todo es una experiencia personal todos conversamos todos creemos que conversamos en el momento en que suponemos que conversamos pero advertimos que no lo estamos haciendo tanto es porque nos estamos formando una idea de la conversación que la práctica que a la que la práctica no responde de ahí surge entonces un tema surge una pregunta ¿qué es la conversación? ¿qué es realmente la conversación? y subsidiariamente ¿cómo funciona la conversación? la conversación entonces por un lado es determinado uso de la lengua es típicamente uso de la lengua y un uso espontáneo y un uso generalizado el mundo conversa el mundo usa la lengua para conversar o para lo que cree que es conversar por lo tanto digamos da lugar si es un uso de la lengua da lugar a ciertas determinaciones y confluencias y si lo transformamos en lugar de considerar una práctica obvia en el uso de la lengua lo consideramos un objeto aunque sea a fines de convertir en objeto de conocimiento y bueno tenemos que admitir que la conversación tiene forma y tiene funciones es más el estado de la conversación en un momento preciso de la historia es un indicador del estado del conflicto social yo después voy a hablar específicamente sobre la conversación en la cuarta de las reuniones pero de pronto lanzo esta idea para que se instale y para que piensen del modo en que se conversa en un momento determinado de la historia así van las cosas en el orden histórico ¿no? lo dejo aquí saltando este concepto para que después veamos entonces si es un indicador la conversación de un momento de un conflicto social como indicador me parece me pareció en su momento que podría dar una respuesta que no fuera redundante a un tema como indicador del estado de la sociedad en un momento determinado me pareció que podría dar una respuesta a un tema siempre acechante que es el tema del malestar en la cultura es decir la conversación es uno el estado de la conversación es uno de los caminos para entender el malestar en la cultura en un momento determinado ¿sí? bien sobre malestar claro se sabe un poco lo que es eso en términos freudianos clásicos ¿no? yo tomé una deriva salí de de la perspectiva freudiana a partir de una lectura no ortodoxa del mito de Prometeo Freud hace una lectura del mito de Prometeo digamos vinculándola con la sexualidad la incluso la homosexualidad la promesa la promesa que hay en el recipiente en que se roba el fuego Prometeo etcétera yo hice una lectura diferente para Freud la estructura del mito de Prometeo podría ser una fuente para explicar la situación de malestar pero deja de lado una cantidad de cosas deja de lado en la lectura del mito de Prometeo la función digamos la función productora del fuego ¿sí? y el papel de la mujer en la función productora del fuego es decir eso en la lectura Freudiana eso me parece es lo que yo traté de de incorporar y a partir de ahí pensé que el dejar de lado podía ser también una fuente de malestar en la cultura de nuestro tiempo es decir aquello que se deja de lado se va acumulando como una especie de deuda nunca saldada nunca pagada ¿no? de las relaciones humanas de ahí entonces sale la noción de exclusión excluir produce malestar dejar de lado y excluir es la misma cosa produce malestar pero al mismo tiempo o correlativamente el dejar de lado supone también ocultar surge de ahí casi muy naturalmente el tema del secreto que es un ocultar dejando de lado de una manera sistemática de una manera a veces deliberada siempre deliberada es dejar de lado algo ocultándolo ¿no? por designio o por inadvertencia entonces surge poniendo haciendo brotar estos conceptos y ordenándolos poniéndolos sobre la mesa surgiría una interpretación del malestar en la cultura actual por otro lado que no es el lado freudiano el otro lado es el lado semiótico por el lado semiótico se puede hacer una lectura del malestar en la cultura de un tiempo como el nuestro ahí es donde la semiótica tiene la palabra por ejemplo en cuanto a malestar conduce a preguntarse sobre su forma actual eso es también bastante sencillo nosotros podemos pensar que ahora vivimos en una situación de malestar en todas nuestras sociedades en las que conocemos en la sociedad latinoamericana o en el mundo entero pero no es el mismo malestar que se podía vivir a principios del siglo XX en el que ni la tecnología ni los conflictos sociales tenían el mismo carácter que tienen ahora por esta mera comparación podemos sí inferir que hay una forma específica de malestar en cada época ¿cómo hacemos la lectura de esa forma específica? pues por el lado por el lado semiótico reconociendo tratando de encontrar lugares núcleos o puntos en los que eso pueda ser observable esta teoría de los concentrados semióticos era una forma de acercarse a una lectura de nuestro malestar bien yo creo que yo creo que con esto sobre telón de fondo además de aquella relación conflictiva entre lectura e interpretación me parece que esto como introducción o como primera marco o primera presentación para entrar en los temas específicos me parece que ya podría ser suficiente me sugieren aquí hacer un descansito de unos minutos para retomar el aliento y cosas una indicación que acepto voluntariamente o de todas de buena gana y luego empezamos ya la palabra y luego entonces yo creo que se 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 Gracias por ver el video